Tu me quise y te recusa Y yo también te adoré, con tanta ilusión te quise Que nunca de ti dudé Por un poquito de tiempo, que de ti me separé Me traicionaste, me acusa, que triste yo me quedé Me devolviste el retrato, que en prueba de amor te di Y me pediste tus cartas, que en ellas decías así Te quiero mi puchumbito, tu nunca me hagas sufrir Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé el pañuelo Creyendo que así guardados, conservaría el recuerdo Las trazas se dieron cuenta, que todo iba a ser traición Se metieron en el cofre, donde guardé mi pasión Destruyendo los recuerdos, del engaño de un amor Como yo te quise y a ti me acusa Nadie te querrá, nadie, pero nadie Nadie te querrá Para un poquito de tiempo, que de ti me separé Me traicionaste, me acusa, que triste yo me quedé Como yo te quise y a ti me acusa Nadie te querrá Nadie, pero nadie Nadie te querrá Como yo te quise y a ti Nadie te podrá querer Como yo te quise y a ti mamalita Nadie, 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 nadie Nadie te querrá Como yo te quise y a ti me acusa Nadie te querrá Nadie, pero nadie Nadie te querrá El señor Yacel Pupo al piano Con tremendos sentimientos Guida de Meneo Renesito Avis Santiago de Cuba Avis Santiago de Cuba Música 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 Música